Avanzamos en esta final regional ya en la tercera y última ronda, la ronda de improvisación. Les recordamos que este concurso es organizado por el Ministerio de Educación, Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Canal de Panamá y el IFARO. Y a partir de este año, la organización del concurso nacional de oratoria está en manos de la Fundación Cable & Wireless Panamá. El despacho de la primera dama presenta al siguiente participante, el estudiante Alexis Luis del Centro Educativo de Calante. Alexis, ¿de qué manera las granjas sostenibles contribuyen a mantener una alimentación balanceada en el individuo y cómo las mismas pueden convertirse en una alternativa para el desarrollo económico y social de tu comunidad? La vida es un don maravilloso y es precisamente vivirla con mayor plenitud. Como todos sabemos que la educación es el arma más poderosa que se utiliza para sacar hacia adelante. Pienso con respecto a estos, para generar cambios en nuestra comunidad, implementamos granjas sostenibles en nuestra comunidad, para generar ingresos económicos, como cultivos, como hortalizas, para implementar y generar grandes cambios. Porque nosotros tenemos pensamientos creativos, asumiendo un rol de liderazgo, una sociedad digna, donde empiere nuestra seguridad, donde la educación sea el camino del progreso y el bienestar de nuestro país. Son uno de los sueños que anhelo cada día. Al despertar, miro hacia el oriente, cómo será el desarrollo de mi comunidad, ya que desde simple vista he visto que los jóvenes estamos saliendo hacia adelante con la simple educación. Porque ya que para salir hacia adelante, los podemos vender nuestros productos a otros países para generar más ingresos económicos. Ya por hoy, la actualidad se está desarrollando diferentes escenarios a nivel mundial, como el canal de Panamá, siendo fuente de vida y corazón del universo. Quiero que se me escuche mi voz. ¿Cómo vivirás la pobreza? Nosotros estamos haciendo una gran desgeneralización de cambios para nuestra comunidad. ¿Quién puede vivir en la pobreza y alcanzar su paz mental? ¿Quién puede sentir feliz con el estómago vacío? Nadie. Esto es lo que es la comarca que están sufriendo. Pero hay muchos jóvenes que estamos saliendo hacia adelante. Estamos implementando varios productos para generar un cambio para nuestra familia y ayudar al país. Así, yo les digo a ustedes que soy un joven que he tenido pensamientos creativamente para sacar mi país, porque he observado muchas situaciones que están pasando en mi comunidad. Muchas gracias. Les recordamos a nuestros patrocinadores diamante, el despacho de la primera dama, la Asamblea Nacional de Panamá, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV y Grupo E-PASA. Avanzamos en esta tercera ronda, la ronda de improvisación. También tenemos patrocinadores platino, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada Británica en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá, la Embajada de la República de China, Taiwán y Samsung Galaxy. La Autoridad de Turismo de Panamá presenta a continuación al estudiante Osman Robinson del Colegio Río Chiriquí. Osman, ¿de qué manera las granjas sostenibles contribuyen a mantener una alimentación balanceada en el individuo y cómo las mismas pueden convertirse en una alternativa para el desarrollo económico y social de tu comunidad? ¡Qué feliz me siento cuando llueve! ¡Qué agradable veo en el horizonte cuando me levanto en la mañana los árboles que reflejan sus lindas cabelleras de hojas verdes! ¡Y cuán agradable es escuchar cómo las aves día tras día alegran el ambiente con su canto! Pero la pregunta es sobre las plantas sostenibles. Primero la defino así, un huerto en donde se planten plantas que servirán como comidas hacia nosotros ciudadanos. Pero la verdad, ¿cómo esto contribuiría a lo económico de mi comunidad? Les cuento, ya que por medio de las ventas podremos balancear nuestras comidas. Ya que por medio de las importaciones a las nuevas comunidades podemos ejercer una mejor avanzada economía. Y así podemos ejercer una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos de mi comunidad. Yo cuento tristemente con una playa que realmente ahorita mismo ningún personaje de mi comunidad se ha visto por limpiarla. Pero hay algo que también le quiero comentar. Hay esperanza de poder ejercer un cambio. Hay esperanza de poder tener un futuro, un ambiente mejor. Quiero concluir con esto diciéndole a cada uno de ustedes. A que luchemos por una comunidad mejor. En donde la economía crezca por medio de pequeños huertos que servirán para el alimento balanceado de nuestra comunidad. Quiero en cada uno de nosotros decidir por el futuro que queremos. La comunidad de nuestro país dependerá de jóvenes capaces de poder luchar para un Panamá diferente. La decisión está en nuestras manos y la realidad de conservar un Panamá mejor también la decidimos nosotros. Muchas gracias. Avanzamos en esta tercera ronda. Ya solo nos faltan dos participantes para culminarla y por ende, pues, en minutos culminar también esta final regional. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta al siguiente participante. Él es Ángel Palacio del Colegio Joaquina Herrera de Torrijos. Fuerte el aplauso. Ángel, ¿de qué manera las granjas sostenibles contribuyen a mantener una alimentación balanceada en el individuo y cómo las mismas pueden convertirse en una alternativa para el desarrollo económico y social de tu comunidad? Las granjas sostenibles son muy importantes en nuestro país, principalmente en mi comarca, ya que genera ingreso económico a los pequeños productores. Un ejemplo daría usted, en mi propia comarca, hay pequeños productores que al producir animales de grana, no al momento de crearlo, no tienen un buen contacto, un buen ingreso económico, pero al tener como 15, ejemplo, las gallinas, las aves. Al tener 15 gallinas, lo que hacen es que eso lo venden y esas 15 gallinas les generan ingreso económico. Por eso, una de las alternativas que está para el país y para que los pequeños productores generen su ingreso económico es la granja sostenible, pues la misma se convierte en una alternativa para el futuro que le puedan generar economía a los pequeños productores. Por eso, exhorto a los gobiernos y a los grandes productores, a las grandes empresas, a que apoyen a estas pequeñas producciones agrícolas, a estos pequeños empresarios que buscan emprender, que buscan una alternativa para salir adelante y por la misma darle un ejemplo a las futuras generaciones de que no solo otras actividades como la minería, la agricultura, es lo que nos sacará de la pobreza, sino también las granjas sostenibles pueden sacarlo de la pobreza. Este es un ejemplo que le daría a usted y las granjas sostenibles es la mejor forma en la que podemos salir adelante y tener una economía que nos pueda sustentar para el día de mañana. Muchas gracias. Ya estamos casi culminando esta tercera ronda. Les recordamos nuestros patrocinadores Oro, Parker, Dólar, Renta Car, Gobil, Frecuencias Asociadas, La Prensa, Mi Diario, Radio Panamá y los 40 principales. Supermercados Romero patrocina la alimentación de esta final regional. Romero, donde tú eres primero. Samsung Galaxy Redescubre lo que un teléfono puede hacer presenta a Manuel Carrizo del Centro Educativo Llano Ñopo. Manuel, ¿de qué manera las granjas sostenibles contribuyen a mantener una alimentación balanceada en el individuo y cómo las mismas pueden convertirse en una alternativa para el desarrollo económico y social de tu comunidad? Hoy, dos excelentes jóvenes se han puesto ante ustedes aportando ideas al desarrollo de su comunidad. Yo también tengo una historia que contarles. La granja sostenible presenta una oportunidad, ya que una alimentación balanceada puede ser mucho, lo suficiente para que un niño no sufra de desnutrición. Vemos a diario niños en mi centro educativo de Llano Ñopo, que no tienen una mejor alimentación, pero en mi comunidad hace mucho tiempo se hacía esta granja sostenible con la siembra de otoe, arroz y yuca. Y esto le brindaba a los niños de mi comunidad a desarrollar la educación, porque con la alimentación puede ser que un niño tenga ese valor, tenga esa seguridad de desarrollar su capacidad en la escuela, ya que muchas veces vamos a la escuela sin ese ánimo, porque no nos alimentamos, pero tenemos oportunidad de implementar proyectos en nuestra comunidad para tener un mejor desarrollo. Y el factor económico es lo primordial, porque nunca podemos vivir sin la alimentación. Sin alimentar podemos morir. Y sabemos que todos comemos y los niños merecen esa alimentación. Y nosotros los jóvenes damos ese ejemplo, porque es así que nosotros podemos tener un progreso en la comunidad, en nuestra comarca, ya que somos libres de hacer nuestro proyecto y emprendernos de manera positiva y oportuna al desarrollo de nuestra comarca. De esta manera, podemos tener progreso. Muchas gracias. De esta manera, culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la comarca Nueve Bugle en la gran final del concurso nacional de oratoria. Fuerte el aplauso para los doce participantes. Ya ustedes han escuchado a los... Muchachos, en las tres rondas, sin embargo, yo les quiero mencionar que este esfuerzo realmente se debe reconocer, porque estos chicos han pasado por un proceso de preselección, en el que se enfrentaron a muchos otros jóvenes de su comarca, y ellos han sido los doce seleccionados para llegar hasta esta etapa. Por lo que yo pido realmente que les demos un fuerte aplauso a estos muchachos, porque el esfuerzo realmente ha sido grande y se ha notado realmente la dedicación que le han puesto a este concurso de oratoria. También quiero que les demos un fuerte aplauso, porque no los voy a dejar de menos, a sus profesores asesores, quienes también se comprometen con estos muchachos. Me consta que los profesores asesores se convierten en los segundos padres de estos chicos. Están ahí todo el tiempo, pendiente a las prácticas, a las prácticas, a las prácticas, y eso realmente es lo que se necesita para lograr una educación integral en nuestra juventud. En estos momentos, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras eso sucede, conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos doce años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005, cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70, cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros, que contribuyó con la formación de líderes y profesionales, muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada, liderada por Keval & Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros, con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU, como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión, quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres, pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica, también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford, y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además, tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres, como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge, y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora, pues de ahora en adelante, mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio, el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente, los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección, donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas, Gunayala y Nove Buglé, para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación, tanto para los estudiantes como para su profesor asesor, que van forjando su participación a través de la investigación, lectura, aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización, en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Previo a la gran final, los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria, espacio creado con el fin de capacitar en 6 semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos, temas socioeconómicos, interpretación de estadísticas y análisis de noticias, así como en técnicas de buen uso de la voz, proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas, integración, liderazgo, desarrollo de marca personal, etiqueta, protocolo e imagen, entre muchos otros. En este periodo, de igual forma, realizan visitas a personalidades diplomáticas, de gobierno y de sociedad civil, principales patrocinadores y medios de comunicación, y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural. Hola, soy Eloy Núñez, representante de la provincia de Veraguas en el Concurso Nacional de Oratoria 2008. El impacto del Concurso Nacional de Oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al Concurso Nacional de Oratoria. Me ayudó a potenciar cualidades y bondades, incluso valores personales, que ni tan siquiera yo sabía que tenía, y en esa manera poder utilizarlos y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras, para el beneficio personal y de muchas otras personas. A pocos meses de convertirme en médico, creo que el Concurso Nacional de Oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana, al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Desarrollo Sostenible. El concurso de oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas. La gran final, momento cumbre de este concurso, se realiza con los representantes de las diez provincias y las dos comarcas. Y es que el Concurso Nacional de Oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país, en donde cada región apoya decididamente a su representante. Todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet. Y desde 2014, allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24, que transmite a toda Latinoamérica, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Hola, mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el Concurso Nacional de Oratoria en el 2012. El Concurso Nacional de Oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me abrió la puerta a nuevos conocimientos, también tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero. Pero sobre todo, tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí. Creo que el Concurso Nacional de Oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del Concurso Nacional de Oratoria son invaluables. Miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida. Hoy día, hay profesionales, altos ejecutivos e empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras. El Concurso Nacional de Oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución, algo que todo el mundo conoce, aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá va a ser, por lo menos, por decirlo así, el concurso más renombrado y de el nivel de educación más elevado en el país. Yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el Concurso Nacional de Oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta donde lleguen en el concurso siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar una provincia el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios. Lo más importante es atreverse y que luego que uno pone el pie en el escenario el escenario se hace pequeño. Un año más la Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes, cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad. La juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria. Fuerte el aplauso para todos los que en algún momento han formado parte de esta hermosa trayectoria del concurso nacional de oratoria por 12 años. En la versión 2015 la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chang quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Hola, soy Carmen Chang Montilla ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una gran alianza público-privada por la educación es posible la realización de este concurso bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios y medios y medios de comunicación que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento, a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney, Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratorio, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones, haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. Bien, en pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo jóvenes estudiantes participantes de esta final regional de la comarca Novebuglé, a sus profesores asesores también saludamos de manera especial y les agradecemos por el apoyo que le brindan a los estudiantes en este proceso de preparación y participación. a las barras, a los familiares y a las personas que nos ven desde casa de igual forma saludamos, a las autoridades que nos honran con su presencia y reafirman ese apoyo a este importante proyecto educativo en esta región educativa. Nuestra participación como jurados culmina con este punto. Ya es costumbre y los profesores que tienen varios años ya en este concurso se sonríen porque saben que después de la participación de los estudiantes viene el punto del presidente del jurado. Y este punto del presidente del jurado tiene una razón de ser. No es solamente para que el jurado tenga un punto y exponga sobre lo que vio sobre los estudiantes. No. Esto lo podemos llamar por decir así un proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje que culmina con esta intervención tiene que llevar un mensaje en el que el estudiante vea la oportunidad junto a su profesor asesor de mejorar. Este es un proyecto educativo y al ser un proyecto educativo se puede seguir preparando uno para poder llegar a esa excelencia que se espera en todo proceso. Este es un concurso además. Y como concurso el desempeño de los estudiantes es evaluado puntualmente en las tres rondas en las que el estudiante participa. Aquí no se acumula puntaje de preselección ni se evalúan los talleres para que el estudiante venga con una evaluación previa sino que se evalúa puntualmente las tres rondas en que vemos a los estudiantes. ¿Por qué menciono esto? Porque hay estudiantes que en la preselección lograron un mejor desempeño que lo que vimos en la mañana de hoy. Cuando se hace la preselección es precisamente para nosotros ver en los estudiantes la posibilidad de mejorar así como hacemos el día de hoy. y les mencionamos también las observaciones en las que deben seguir trabajando para hacer los cambios y tener un mejor desempeño en la final. Por eso somos el mismo grupo de jurados porque esperamos la evolución de los estudiantes. Y cuando hablo que bajaron el nivel hablo de manera general. Ya después les hablaré puntualmente de algunos aspectos positivos que también vimos. Pero de manera general no se puede bajar el nivel porque ya se tuvo una oportunidad. Cuando hay una segunda oportunidad uno debe venir evolucionado con las adecuaciones que el jurado ya hizo. Y si usted sabe que el jurado está pendiente de esos detalles corríjalos. No incurra en esas falencias para que el jurado no lo evalúe mal nuevamente. Este es un proceso de aprendizaje. Y reconocemos también que los estudiantes y profesores que así lo ven como concurso y toman con disciplina y empeño y dedicación estos cambios aquí vemos los resultados. hoy conoceremos solamente seis lugares o entregaremos seis posiciones a estos participantes y un primer lugar. Sin embargo esto no debe ser motivo para que los estudiantes que no logren una posición se desmotiven o vean en el concurso ya como una oportunidad no posible a lograr dentro de sus actividades educativas. Si usted puede regresar el siguiente año prepárese desde hoy para seguir escalando posiciones y espacios en este concurso. Nosotros somos testigos que los estudiantes que se toman con disciplina y dedicación este proyecto logran grandes espacios. Sin embargo no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que el siguiente año el concurso regrese y prepararnos una semana antes. Nosotros como jurados evaluamos en un sistema de calificación tres criterios y se evalúa puntualmente porque somos especializados tenemos una trayectoria y estudios que nos avalan para poder evaluar esos tres criterios por separado. ninguno de nosotros influye en su criterio para tomar un ganador o seleccionar a las seis posiciones de este concurso. Es una evaluación promedio integral de esos tres criterios y en tres rondas. Y reafirmamos que son en tres rondas porque hay estudiantes que en una ronda destacaron positivamente grandemente con relación a sus compañeros. Sin embargo ese desempeño no se mantuvo en las otras rondas. Hay que mantenerse hay que mantener por lo menos un nivel promedio para poder aspirar a tener una posición en este concurso. No hay que descuidarse. Al público que nos acompaña en la mañana de hoy y a quienes nos ven desde casa siempre les pedimos una colaboración y es inculcar en los estudiantes participantes un valor el valor de la humildad para reconocer el resultado y reconocer el trabajo bien logrado de sus compañeros. Esto aparte de ser un concurso que desarrolla un talento en los jóvenes desarrolla valores y entre esos valores les pedimos también a la población que nos ayude a inculcar en ellos la humildad que siempre hay oportunidad de prepararse mejor para tener un espacio soñado un espacio por el cual siempre han aspirado pero eso requiere trabajo. Dentro de los tres criterios que nosotros evaluamos contemplamos contenido lenguaje y proyección en contenido tenemos algunas observaciones muy puntuales de manera general en la primera ronda algunos contenidos fueron ajustados para hacer cambios que nosotros en preselección observamos de manera general la proyección y el lenguaje de los estudiantes evolucionó de manera positiva en la primera ronda de hecho nos sorprendía mucho el nivel de dicción y manejo que tenían algunos estudiantes porque fue positivo con relación a la primera vez que los vimos en preselección algunos sin embargo incurrieron en utilizar algunas fuentes que no precisamente son las fuentes primarias de una información hay que tratar de buscar la información desde su origen los organismos o instituciones que la generan para tratar de asegurarse que esa información sea la más actualizada y la veraz la información que tenga la suficiente ilustración para poder presentarla al momento de desarrollarla en mi contenido hacer la aclaración del año al que se refiere ese dato o el área geográfica a la que se refiere ese dato algunos muy puntualmente algunos casos hicieron un balance del concepto cambio climático y el problema del agua que es el tema que se desarrolla en la primera ronda sin embargo algunos no lograron desarrollar ese segundo eje de cambio climático también hace falta incluso revisar cómo se desarrolla el concepto de agua para todos dentro de las dentro de las piezas hay que hacer una aplicación correcta de los contenidos para que gane valor en el tema principal el tema principal es agua para todos el reto frente al cambio climático el contenido de manera general debe ajustarse a ese tema no se puede divagar o ir por las ramas porque perdemos la hilación de esa primera idea que se desarrolla como tema central algunos datos deben revisarse incluso algunos compartieron datos sin citar la fuente y en el caso de los que compartieron propuestas algunos repetían propuestas que eran muy similares entre ellas hay que trabajar un poco más la originalidad les pedimos a los estudiantes siempre que vean este tema desde el punto de vista de su diario vivir de su experiencia de lo que ellos como jóvenes tienen para decir sobre este tema eso se valora mucho en este concurso porque buscamos la sinceridad del estudiante como él en su entorno ve este problema como él en su entorno puede hacer una propuesta pregúntese si usted tomó en cuenta su realidad para poder compartirla el día de hoy también en contenido haremos algunas observaciones en las otras dos rondas en desempeño espontáneo es lamentable que en esta ronda en donde nosotros queremos conocer a los estudiantes y le damos la oportunidad de responder de manera sincera temas de actualidad o temas de su diario vivir temas de valores algunos hayan incurrido en frases encasilladas en contenidos preelaborados sin necesidad es lamentable queremos conocerlos a ustedes si se le pregunta a un estudiante un porqué explique el porqué si se le pregunta sobre un concepto define el concepto si se le pide que puntualice uno o dos ideas de uno o dos ideas estamos tratando de inculcar en los estudiantes no solamente el arte de hablar bien y expresarme convincentemente sobre una idea queremos inculcar en los estudiantes la responsabilidad que hay al tener un espacio público para hablar para hablar en público hay que prepararse y no podemos hacer creer a los demás que lo estamos haciendo bien cuando sabemos que no nos ajustamos a ese contenido algunos incurrieron o la gran mayoría incurrió en la segunda lectura de la pregunta solamente para hacer la aclaración en las bases y en el reglamento del concurso se estipula que la segunda lectura de la pregunta ya entra dentro del tiempo del estudiante eso se le indicó en preselecciones y en las indicaciones que siempre se le brinda a los estudiantes algunos vieron limitado su tiempo de respuesta precisamente por esta práctica en improvisación contenido esta tercera ronda desarrolló una pregunta que decía de qué manera de qué manera las granjas sostenibles contribuyen a mantener una alimentación balanceada en el individuo y cómo las mismas pueden convertirse en una alternativa para el desarrollo económico y social de tu comunidad era una pregunta que se enfocaba en un tema de actualidad para cada uno de los estudiantes todos compartieron alguna vivencia sobre el tema de granjas sostenibles cuando nosotros formulamos la pregunta el jurado no va a una lista de preguntas de improvisación y trae una pregunta que quizás no se ajuste a la realidad de la comunidad analizamos nos preguntamos visualizamos cómo el estudiante va a responder y hago una salvedad nosotros no variamos el nivel de las preguntas entre regiones educativas siempre usted va a ver que las preguntas van a tener dos ejes una primera idea a desarrollar que se tiene que correlacionar a la segunda idea y esta pregunta tenía exactamente la misma estructura usted primero debía identificar cómo las granjas sostenibles contribuyen a una alimentación balanceada a los estudiantes pregúntese si en su contenido de improvisación usted abordó cómo las granjas sostenibles nos ayudan a tener una alimentación balanceada la gran mayoría no describió esa primera parte fueron directamente al segundo eje en el que se pedía describir cómo las granjas sostenibles eran una alternativa para el desarrollo económico y social recuerden que la improvisación es clave trabajar la estructura si usted pierde la estructura de esa pregunta no va a abarcar la totalidad de la respuesta que se está esperando a los profesores y a los que también nos escuchan para que se animen el próximo año a participar improvisación no es enseñarles textos a los estudiantes para que vengan a disertar acá adelante textos prelaborados es una práctica que no es honesta repito inculcamos valores hay que ser honestos sinceros que ese contenido que aunque sea limitado yo me trato de ajustar a la pregunta que hizo el jurado algunos contenidos incluso fueron poéticos sin necesidad en esta ronda algunas ideas fueron contradictorias y en algunos casos no se llegó al tiempo mínimo y se incurrió en penalizaciones eso con relación a contenido lenguaje y para no largarnos mucho porque es importante ilustrarlo suficientemente a la audiencia el lenguaje nosotros reconocemos como concurso y como jurados que en las comarcas hay una limitante con relación al idioma no perdemos de vista nosotros no venimos de otro país todos somos panameños y entendemos la realidad de cada comunidad a la que vamos sabemos que su lengua madre su lenguaje primario no es el español sin embargo este concurso es en el idioma español y como tal evaluamos en el idioma español no perdemos de vista que hay una limitante sin embargo cuando hay una limitante que hace uno se esfuerza el doble trabaja con dedicación para que esa limitante no sea un obstáculo más para lograr una meta si usted tiene que practicar el doble de lo que practican otros estudiantes en otras provincias hágalo porque usted representa a su comunidad y su comunidad se va a sentir orgulloso de que aparte de ser un fiel representante de esa comunidad usted también puede dirigirse en otras esferas y en lenguaje revisar por favor básicamente en la segunda y tercera ronda porque repito en la primera ronda la adicción fue muy positiva mejoraron mucho con relación a la preselección o sea que hay una oportunidad si usted ya lo pudo hacer en una ronda de manera aprendida mejorando técnicas con técnicas de adicción y mejorando su proyección incluso a través de esta articulación hay oportunidad para mejorar también de manera natural en las otras dos rondas hay que trabajar una concordancia gramatical entre el género y número no se diferencian en algunos casos los estudiantes al desarrollar ideas el género masculino o femenino o si es singular o plural esto se ve muy comúnmente en la segunda y tercera ronda seguir practicando la adicción repito hay oportunidades de tener mejor dicción y lo demostraron cada uno de ustedes saben ya las técnicas que se les da en los talleres hay videos tutoriales que se les da para que practiquen desde casa incluso les damos técnicas en las bases impresas también para que ustedes desarrollen esas ideas o esas técnicas a los profesores lleven esto a sus aulas de clases no solamente para el concurso las técnicas que aprendieron en los talleres proyectenla en sus comunidades educativas difundan esta información porque es por el bien de los estudiantes trabajar también la conformación de las ideas en algunos casos hubo incoherencias o confusión en las respuestas trabajar construcción sintáctica ya que en algunos casos fue deficiente y de manera general hay que enriquecer el vocabulario y como se enriquece el vocabulario leyendo repito recuerdan la observación que hicimos con relación al concepto economía en preselección en algunos casos se reiteró revise el concepto economía revise el concepto economía porque en algunos casos nos da a entender que lo utiliza el estudiante como ingreso y lo hago de manera muy puntual porque nos llamó mucho la atención desde preselección esta práctica proyección acá mi compañera Heidi también me comparte algunas observaciones en algunos casos los estudiantes bajaron mucho su tono de voz sin justificación se pueden hacer matices pero no mantener esos tonos muy bajos o muy altos sostenidos durante el desarrollo de su intervención algunos desplazamientos fueron muy amplios amplios me refiero a que se desplazaban por todo el escenario sin justificación usted debe acompañar ese desplazamiento de una idea de una reafirmación o un llamado de atención para el público y tener cuidado en esos desplazamientos que no sean pasos muy largos ni muy amplios para que no distraigan a la audiencia los cierres tienen algún vestigio del estilo que nosotros no estamos evaluando ese tono alto de muchas gracias revísenlo no hay necesidad recuerde que queremos en los estudiantes naturalidad pregúntese usted como estudiante si usted en su diario vivir habla como hablaría en el concurso o como habló en el concurso en algunos casos queremos que esa naturalidad de su diario vivir usted la traiga acá que el estudiante no deje de ser joven el estudiante debe seguir siendo él porque él como joven va a tener mucho más que decir que tratando de ser otra persona cuando el estudiante habla con sinceridad habla con el corazón y cuando uno habla con el corazón habla con valores con la verdad con la sinceridad y con el respeto y la responsabilidad que necesita compartir una idea de manera general estas son nuestras observaciones les reiteramos nuestro agradecimiento a los profesores y a los estudiantes por su dedicación y creer en este proyecto les agradecemos el apoyo a esta iniciativa y les reitero el simple hecho de que usted no comparta hoy un resultado no amerita barras familiares estudiantes profesores si usted hoy no comparte un resultado eso no amerita que usted cuestione la integridad de este proyecto que se trabaja con tanta dedicación no amerita que cuestione la integridad de los jurados ni de los estudiantes que han logrado una posición con mucho esfuerzo les pedimos respeto y humildad para reconocer ese resultado y también la responsabilidad para seguir trabajando por el bien de los estudiantes y ustedes estudiantes si no pueden regresar siéndanse ganadores esta habilidad es ganancia muchos de ustedes el día de mañana como profesionales independientemente si ganan hoy o tienen una posición van a ser profesionales exitosos porque se atrevieron a hacer la diferencia y vivir la experiencia que les cambia la vida muchas gracias bien en unos minutos conoceremos los resultados ya los tengo aquí en mano sin embargo antes debemos proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos un merecido aplauso a los participantes recibimos en el escenario a Álvaro Muñoz Francisco Montezuma Osmán Robinson Eliodoro Pinto Alexis Liss Javier Liss Irving González Manuel Carrizo Ángel Palacio Aixa Rodríguez Abdiel Jiménez y Ana Ábrego en este momento invitamos al representante del Ministerio de Educación el director regional para la comarca Nove Buglea profesor Manuel Ellington aplausos aplausos el profesor Ellington le colocará la medalla al estudiante Álvaro Muñoz del Centro Educativo Quebrada Cayuco aplausos 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 la fotografía protocolar acá del otro lado aplausos aplausos también le coloca la medalla a Francisco Montezuma del Centro Educativo Cerro Otoe aplausos 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 recibe medalla Osmán Robinson del Colegio Río Chiriquí aplausos 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 agradecemos al profesor Ellington y recibimos por parte de la caja de ahorros al gerente regional de Chiriquí Bocas del Toro Luis Saldaña aplausos 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 el licenciado Saldaña le coloca la medalla a Eliodoro Pinto del Centro Educativo Cerro Puerto aplausos 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 del otro lado ahora sí recibe la medalla Alexis Luis del Centro Educativo de Calante aplausos aplausos también recibe medalla Javier Luis del Centro Educativo Cusapin aplausos 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 agradecemos al licenciado Saldaña y recibimos por parte del Ministerio de Ambiente al licenciado Catalino Castrellón técnico ambiental del Departamento de Fomento y Cultura Ambiental aplausos 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 el licenciado Castrellón le coloca la medalla a Irvin González del Centro Educativo Cerro Pelado aplausos 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 Gracias. Agradecemos al licenciado Castrellón y recibimos por parte del IFARU al licenciado Héctor Montemayor, director de la comarca Nove Bugle. El licenciado Montemayor le coloca la medalla Ángel Palacio del Colegio Joaquina Herrera de Torrijos. También recibe medalla Aixa Rodríguez del Centro Educativo Mironó. Agradecemos al licenciado Montemayor y recibimos por parte de Kevla en Guarles, Panamá, licenciado Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos. El licenciado Mendoza le coloca la medalla Biel Jiménez del Centro Educativo Visira. También recibe la medalla Ana Abrego del Colegio San Agustín de Canquintú. Agradecemos al licenciado Roberto Mendoza. De manera especial, el Ministerio de Ambiente entrega a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente. Recibimos a Catalino Castrellón, quien hará entrega de los mismos, además de un bolso con artículos representativos a mi ambiente. El plantón será entregado en las premiaciones que se harán posterior a esta final regional en un recinto cercano a este auditorio. ¡Fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente! ¡Fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente! Y, finalmente, invitamos al licenciado Castrellón a colocarse en el centro de los participantes para tomarse también la foto protocolar, la foto del recuerdo de esta final en el centro, para la foto, en el centro de los participantes. Muestran sus bolsas. Bien, ahora sí estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de la comarca Nube Bugle. Llamaremos del sexto al primer lugar. Recuerden que es del sexto al primer lugar, ¿eh? Completo silencio. En el sexto lugar del Centro Educativo Quebrada Cayuco, Álvaro Muñoz. En el quinto lugar del Centro Educativo Cusapín Javier Luis. En el cuarto lugar del Centro Educativo de Cerro Puerco, Eleodoro Pinto. En el tercer lugar del Centro Educativo de Visira Abdiel Jiménez. En el segundo lugar del Colegio San Agustín de Canquintú, Ana Ábrego. Y en el primer lugar, y quien pasa a representar a la comarca Nube Bugle en la gran final del concurso nacional de oratoria el domingo 13 de noviembre, que es del Centro Educativo Cerro Pelado, Irvin González. Felicitamos a Irvin González. Invitamos al licenciado Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Cable & Wireless Panamá, quien colocará la medalla al ganador. Fuerte el aplauso para Irvin González. Por parte de la Caja de Ahorros nos acompaña el licenciado Luis Saldaña, gerente general para Chiriquí y Bocas del Toro, quien entregará el cheque de 600 balboas para el primer lugar. ¡Gracias! El segundo lugar recibe 500 balboas por parte de nuestros amigos de la Caja de Ahorros. El tercer lugar recibe 400 balboas. El tercer lugar recibe 300 balboas. El quinto lugar recibe 200 balboas. Y el sexto lugar recibe 100 balboas. Posterior a este acto en un salón adjunto se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, participantes, por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional. Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final o sintonizado esta final desde sus hogares. Los esperamos en la siguiente final regional ahora desde la provincia de Chiriquí, donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. A todos, muchas gracias.